De confieso que he vivido las palabras de Pablo Neruda Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me posterno ante ellas Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen Vocablos amados, villan como piedras de colores, saltan como platinados peces Son espuma, hilo, metal, rocío Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema Las agarro en vuelo cuando van zumbando Y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato Las siento cristalinas, vibrantes, epúrneas, vegetales, aceitosas Como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo Las trituro, las emperejilo, las liberto Las dejo como estalactitas en mi poema Como pedacitos de madera brumida Como carbón Como restos de naufragio Regalos de la ola Todo está en la palabra Una idea entera se cambia porque una palabra se traslada de sitio O porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció Tienen sombra Transparencia Peso Plumas Pelos Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río De tanto transmigrar de patria De tanto ser raíces Son antiquísimas Y recientísimas Viven en el féretro escondido Y en la flor apenas comenzada ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban afancadas por las tremendas cordilleras Por las Américas encrespadas buscando patatas Butifarras Frijolitos Tabaco negro Oro Maíz Huevos fritos Con aquel apetito moraz que nunca más se ha visto en el mundo Todo se lo tragaban Con religiones Pirámides Tribus Idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas Por donde pasaban Quedaba arrasada la tierra Pero a los bárbaros se les caían de las botas De las barbas De los yelmos De las herraduras Como piedrecitas Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes El idioma Salimos perdiendo Salimos ganando Se llevaron el oro Y nos dejaron el oro Se lo llevaron todo Y nos dejaron todo Nos dejaron Las palabras